Solo fue un momento y compartimos el silencio de un suspiro que se queda sin aliento. Claro que sí, pues a toda la farándula gay y a todos mis amigos de la comunidad, quiero que sepan que los tengo viviendo desde hace muchos años en un pedacito de mi corazón muy grande. Sé que yo también estoy en el corazón de muchos de ustedes, que no pago renta, y que sepan que los quiero muchísimo, que siempre los tengo en mi corazón. Y gracias, muchas gracias porque a pesar del tiempo, sigo estando en el gusto de ustedes y en sus corazones. Así que gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga.